Y la noticia que presenta Westgate Reservation es que sí, pues Yaciel Pui ya mostró cómo va a lucir en un uniforme de la Liga Coreana de Béisbol. Sí, señores, pues el cubano Yaciel Pui ya se mostró en todas sus redes sociales. Ahora mismo les voy a buscar la publicación que hizo Yaciel para presumir de su llegada a Corea, de su uniforme. Y yo te pregunto, Carlos, ¿está haciendo lo correcto Yaciel Pui? ¿Crees que esta es la movida indicada para el cubano? ¿Qué te parece a ti esto? Ante la incertidumbre que supone el mercado laboral en los Estados Unidos con el tema del cierre patronal, creería que sí, creería que a Yaciel Pui le interesa estar activo. Y la Liga Coreana es una liga competitiva, un poco más abajo que la liga japonesa, pero entendería que aquí puede Yaciel Pui ratificar que sus condiciones en el béisbol están intactas. Y mucho más ahora, con el tema del bateador del Sinal Universal, también tiene, digamos, mayor espacio donde poder intentar alguna de las franquicias de la Grande Liga algo con Puig. Puig es que... ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Suénala, Carlito! ¡Suénala, suénala, 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 suénala... ¡Gracias y bendiciones miles para César Sánchez! Yo de verdad me siento mal de no haber podido conocer a César Sánchez, porque César nos ha apoyado tanto, que es increíble. Gracias, César, hermano, de todo corazón, por la donación. Que Dios te bendiga, mi hermano. Espero poderte ver porque voy a regresar a la República Dominicana a filmar un documental en muy pocos días. Así que voy a estar anunciando, creo que puede ser en dos semanas más o menos, o una semana y media, dos semanas. Así que, de nuevo, espero verte por allá. Voy a estarlo poniendo en mis redes sociales. Gracias por las donaciones, siempre ha sido increíble con nosotros, hermano, y muchas bendiciones para ti. Te dejo para que, Carlos, te agradezca y continúe con el comentario de Yaciel Puig. Sí, muchísimas gracias por las oraciones. De verdad que la gente de la República Dominicana con nosotros se ha portado excelentemente bien. Y lo que nos queda es retribuir todo este apoyo con nuestro contenido, con nuestro agradecimiento. Y teniendo siempre presente la noticia que tiene que ver con el mundo latinoamericano y dominicano en particular, como una de nuestras prioridades. De verdad que muchísimas gracias. Se siente uno emocionado. Y se siente uno que lo que uno está haciendo vale la pena. Y que de alguna u otra manera a muchas personas le importa lo que uno hace. Y de verdad que eso es algo muy satisfactorio. Volviendo con el tema de Yaciel Puig, diría que aquí él no debe ver esto, su inicio, digamos, de su travesía en Corea con los Kiwon Heroes de la liga coreana, como el fin de su carrera, sino una etapa importante que pudiera brindarle mejores oportunidades y nuevas oportunidades con algún equipo del béisbol organizado norteamericano. Recordemos que el año pasado Puig jugó fue en México. México también se considera la liga de verano como una liga entre doble A y triple A, a más o menos un mínimo nivel de calidad que pudiera tener la liga coreana. La mejor, quitando la de Estados Unidos, la grande liga, es la japonesa, que quizás a lo mejor el agente de Puig también exploró. Pero el que estar en Corea no es algo que puede verse como un retroceso desde el punto de vista de Puig, desde el punto de vista de un jugador que esté en la grande liga, bajar a la liga coreana obviamente baja de categoría. Pero cuando Puig el año pasado estuvo en México y ahora estar en Corea eventualmente puede entenderse como parte de un proceso que lo pueda llevar, ¿por qué no? Nuevamente a la grande liga. Puig ha sido obvio para mí víctima de una mala imagen, de una mala publicidad, de un hecho de ese tema que fue conocido de que si el caballo loco yo creo que al final le trajo más perjuicio que beneficio. ¡Suena la Carlitos! ¡Suena la Carlitos! Y el responsable, el responsable, mira que sale la campanita de los Reyes de Tampa, el responsable de hacer sonar la campana de la fortuna es el policía con la base llena, Lizardo Rivera. Gracias Lizardo por tu apoyo siempre incondicional hacia nosotros. Gracias mi hermano, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Gracias por siempre estar donando constantemente todos los shows, al igual que César, al igual que Mr. Rating, que hoy han sido los que han donado, pero hay un montón más que siempre nos hacen las donaciones. Gracias de verdad. Adelante. Sí, muchísimas gracias por la donación. De verdad que uno no termina de agradecer todo lo suficiente. Y tampoco creo que Puig ha hecho todo lo suficiente y todavía le queda por hacer algo. Son 31 años los que tiene el cubano. Creo que no muchos jardineros derechos tienen la capacidad defensiva y el poderío en el brazo que tiene este antillano y que el mismo hecho de la apertura del bateador designado universal pudiera también brindarle mayor espacio en equipos de la Liga Nacional. Porque ya no solamente sería el tema de cubrir, que entiendo que lo hace bastante bien el Rayfield, sino que a lo mejor él pudiera sustituir a un Rayfield que pudiera ser el bateador designado, pudiera ser una triangulación. Pero bueno, lo cierto es el caso que está en Corea, ya está empezando esa aventura en el Lejano Oriente. Ojalá que le vaya muy bien, que pueda dejar muy buenos números en esa Liga y que en algún momento dado llame la atención alguna de las 30 franquicias de las grandes ligas y lo incorpore al bebo organizado de los Estados Unidos, bien sea en Ligas Menores o bien sea, por qué no, directamente en algún equipo de la Gran Carta. Yo creo que Yaciel Puig tiene las condiciones y si puede demostrar que tiene la madurez necesaria como para comportarse en las grandes ligas, todavía tiene oportunidades de regresar al mejor béisbol del mundo. Hemos estado viendo imágenes. Esta fue la llegada de Yaciel Puig a Corea. Así lo recibieron con un montón de cámaras y un montón de prensa que lo estaba esperando. Lo hicieron sentir muy bien, bienvenido. Lo hicieron sentir bienvenido en Corea del Sur. Ahí pueden ver todas las imágenes y todo lo que estaba ahí sucediendo en ese video. Yo creo que su nueva agente, Ligé, ha hecho un trabajo espectacular con Yaciel. Yo creo que esta muchacha, Ligé Carnet, es un hombre, es espectacular. De hecho, es la primera mujer cubana-americana en ser una agente de pelotero certificada. Ella representa no solo a Yaciel, sino también a la asociación que tiene Yaciel Puig, que se llama la Fundación del Caballo Loco de los Niños, que es para niños. Yaciel hace muchas cosas buenas. Yo siempre he sido una persona que ha defendido y va a defender a Yaciel Puig, a Capi de Espada, porque yo he podido ver un poco más allá de lo que muchos han visto. Yo sé la buena persona que es Yaciel Puig. Es muy buena persona. Tiene incluso una, vamos a decir, que tiene una debilidad por los niños de ayudar a los niños. Es un tipo espléndido. En cuanto a cosas benéficas se refiere. Tiene un muy buen corazón. Es un muchacho inmaduro, sí. Todos hemos sido inmaduros en un periodo de nuestras vidas. Y yo creo que no merece agarrar ese peso y que le pongan esa letra, como decimos nosotros, cubano encima, de ese hombre malo, de ese hombre desastroso, de ese tipo, cuando realmente no es así. Cuando realmente Yaciel es un buen muchacho, de muy buen corazón, que en un momento determinado pudo haber sido hasta de los mejores peloteros de la Grandes Ligues, y que por una razón o por otra, o por otra, no lo llegó a hacer. Pero que realmente yo pienso que es bueno para él esta oportunidad. Yo pienso que Corea va a ayudar a Yaciel Puig a mejorar lo que tiene que mejorar. Yo pienso que va a tener un gran año en Corea. Yo creo que va a reventar las costuras de la pelota y eso le va a dar el chance de entrar nuevamente al béisbol de las Grandes Ligas.